por monetizar esto también vamos a contestar el canal de youtube Eso también lo vamos a gastar en el canal. Ahora lograré yo a ellos. Lograré a todos ahí, crecioso. ¿Verdad? ¿Les hice preguntas? Sí, les hice preguntas ya a ellos ahora. Ahora voy a responderles en el canal de YouTube. Yo a ellos. Todas las preguntas que me hicieron, yo las voy a postar ahí en mi canal de YouTube. En fin, ¿cómo ven, querido pueblo, quinto conductor? ¿Cómo ven, mis queridas viboronas, la actitud de Lupillo Rivera? Yo invito a todos los medios de comunicación que le tomemos la palabra al cantante. Y con estas imágenes y de un Lupillo burlón con los medios de comunicación, yo soy Ángel de los Santos. Ahora regresamos a los estudios del precio de la fama. Mira, mi querido Manuel, aquí hay varias cosas que las tenemos que tomar seria. Lo que chinga, como decimos los mexicanos, es esa risa. Esa risa burlona que va su esposo, su novia, su esposa, no sé qué será ahí en la camioneta, su gente de equipo de trabajo burlándose. Gente que lleva cargando una cámara es gente trabajadora que tiene que llevar un pan de cada día a su familia. Gente que está ahí esperando horas, horas y en el aeropuerto son gentes que tienen que pagar una renta, que tienen que pagar un bill del agua, que tienen que pagar un bill de la luz. Y a mí la verdad me da tanta tristeza y hasta me da gana de llorar que un artista tenga esa actitud con gente trabajadora y humilde que se quiere ganar el pan de cada día. Y hasta se refiere de una manera despectiva. Periodistas, reporteros. Qué tristeza, la verdad. ¿Y sabes cuál es lo más triste, mi querido Manuel? Que si algo tenemos en los medios de comunicación es que no somos unidos. Porque, por ejemplo, él tiene sus amigas lambebotas o amigos lambebotas chupamedias que él les habla y rápido van hasta su casa a hacerle una entrevista. Porque nadie se une, porque nadie tiene la lealtad y el respeto por esta profesión que tanto nos ha costado en la vida. Qué lamentable la verdad, Manuel. No sé qué opinas tú. Híjole, Ángel, la verdad es que me quedé sin palabras y yo quiero pedirle a todo nuestro público y a todo el televidente, todas las personas que nos ven, que ojalá vean bien esta nota antes de dar una opinión, porque es muy lamentable, Ángel, este tipo de acciones que hace Lupillo Rivera. Yo creo que se le olvidó que México y toda la gente mexicana lo hicieron Lupillo Rivera, ¿no? O sea, qué malagradecido que ahora venga a México y esté teniendo este tipo de actitudes con la prensa mexicana y con los periodistas mexicanos y con los conductores mexicanos también. Esa es una falta de respeto muy grande, porque como tú lo mencionaste al principio, Ángel, antes de pasar la nota, sí que eso, lo que le mandó decir a Fabián Lavalle, fue muy discriminatorio, muy burlón cuando le dijo que eres la fabirucha o no sé lo que seas. O sea, yo creo que independientemente hay que tener respeto a las preferencias sexuales de cada una de las personas, ¿no? Y más en este caso, porque Fabián Lavalle jamás hizo un comentario despectivo o algo que realmente fuera para que mereciera una respuesta así. Entonces, eso lo hizo con él. Ahora ya lo está haciendo también con los reporteros, con los medios de comunicación mexicanos. Creo yo en lo personal que independientemente, no solo en México, no lo debería hacer en ningún país, porque la gente es lo que lo hizo a él, especialmente México. Y, por supuesto, su gente, ¿no? Qué lamentable, Ángel. Me da muchísimo coraje que esté haciendo todo este tipo de cosas. Por eso es que jamás va a volver a brillar como antes. Por eso es que después de 800 mil años, apenas me invitan a un evento como este y no creo que le hayan pagado la gran cosa. Entonces, fíjate que me sorprende, porque a diferencia de Juan, Juan es una persona que tú puedes decir cosas y él se puede molestar, él no puede estar de acuerdo, pero al final de cuentas, si tú solicitas una entrevista con él, él te la da sin ningún problema. No anda con tanta mamonería como Luquillo Rivera, ¿no? Y, por supuesto, lo voy a decir, por eso jamás en la vida, jamás se va a comparar ni va a volver a hacer nada de lo que fue su hermana Jenny Rivera. La verdad. Porque no tienen la humildad, ni la calidad moral, ni nada. Ojalá, Ángel, de verdad, ya nadie lo entreviste ni nada de este tipo de cosas, porque este tipejo asqueroso no puede venir aquí a mi país y tratar a mi gente así. Aquí no. Exacto. Y sobre todo a una gente humilde, Manuela, una gente trabajadora. Me dio mucha tristeza ver ahí a mis compañeros correr, cómo iban detrás de él, ¿no? Y él lo toma como una forma de burla, ¿no? Qué lamentable. Y ojalá valoremos nuestro trabajo, valoremos esta profesión, valoremos esta carrera que es tan hermosa, que tanto queremos, que todos los que estábamos ahí, que estaban ahí, seguramente lo hacen por pasión, porque aman lo que hacen, pero también son gente humilde que tienen que trabajar, ¿no? De verdad que es muy triste, muy lamentable esta situación. Y mientras no nos demos a valer nosotros, mientras no nos demos a respetar nosotros, nunca van a respetar esta profesión que tanto queremos. No somos ricos como tú, Lupita. Oye, Ángel, y sobre todo porque, mira, aparte de ser súper argüendero y que es el primero que hace todos los argüendes con su familia, porque ahí como no queriendo, él mismo le habla a los medios favoritos o a sus amigos, como lo acabas de mencionar, como ese día lo hizo en El Gordo y la Flaca, que les habló nomás a los que le caen bien para que lo fueran a entrevistar y a propósito hablar mal de su familia. O sea, primero hablan mal de tu familia, que de tu hermano Juan, que esto y que lo otro, que Rosy, en cuestiones de la herencia de Chiquis y todos sus hermanos, ¿no? Y después no quiere que le pregunten nada. Y luego insulta de una manera muy horrible a una mujer como lo dice Elisa, diciendo que él se la comió primero o que primero pasó por su mesa, porque perdóname, Ángel, pero es que eso es algo muy despectivo. Y luego no quiere que le pregunten y trata de una manera horrible a los medios de comunicación. O sea, que este hombre estará bien de la cabeza, realmente. También a los de suelta la sopa, según le sacó sus trapitos al sol, a todo mundo, él piensa que con quemar, él va a ganar. No, la verdad que no. Pero bueno, pueblo, un saludo para nuestras amigas de Angie, Gastón, Kate, Angie, Gusto, Kate. Gracias, mi amor. Ya pronto. Gracias. Yo creo que Angie, si ya le voy a dar mi dirección para que me mande mis galletitas ricas que siempre me está prometiendo por ahí. Pantalla aquí, señorita directora. Pueblo, quinto. Vamos a seguir adelante, vámonos rápidamente, porque se nos acaba el tiempo. Estamos en época de taxes. Estamos a punto de terminar la temporada de taxes. Gracias a todas esas personas que han llamado a Supremo Tax. Recuerda que si tú haces tus taxes con Supremo Tax, también vas a entrar a la rifa de mil dólares que estarán regalando este próximo 10 de mayo. Así que aquí tienen la información bien detallada cómo ustedes pueden hacer sus taxes en Supremo Tax. Adelante con el video, por favor. Hola, ¿qué tal? Así es. ¿Buscás el mayor reembolso posible? ¿Te gustaría tener una oficina de confianza y expertos en preparación de impuesto? Hacelo bien. Hacelo con Supremo Tax. Nuestras oficinas cuentan con preparadores de impuesto que tienen años de experiencia y ayudando a nuestra comunidad latina. Nos especializamos en taxes personales, de negocios, formas largas y formas cortas. Tramitamos y renovamos, reclamamos todos los créditos, protección contra auditorías, hacemos tus taxes de años anteriores y te entregamos tu cheque de reembolso más rápido que nadie. Visitanos en nuestra página supremotax.com o llamanos al 1-888-605-0936. Y recordá, hacelo bien, hacelo con Supremo Tax. Llama ya. 1-888-605-0936.